El sueño va sobre el viento flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrirse niño en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos Ayer y mañana tomen las damas flores del tiempo, las damas flores del tiempo El sueño va sobre el viento flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrirse niño en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Sobre la misma columna, abrazao sueño y tiempo, abrazao sueño y tiempo Con el gemido del niño, la cara buena del viejo, la cara buena del viejo El sueño va sobre el viento, subido en un velero, flotando en un velero Nadie puede abrirse niño en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El tiempo es como un muro en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo El tiempo le hace creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento El sueño va sobre el viento, flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrirse niño en el corazón del sueño, en el corazón del sueño El tiempo que corre y corre, ya se ha ido todo el tiempo, ya se ha ido todo el tiempo Solo soñando se puede recuperar los momentos, recuperar los momentos El sueño va sobre el viento, flotando con un velero, flotando con un velero Nadie puede abrirse niño en el corazón del sueño, en el corazón del sueño La 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 la... Gracias.